¡Suscríbete al canal! Venga, 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 despierta, vayamos con calma Pero cómo tenerla después de recordar ese sueño que se ensaña Parecías tú y allí también desechabas las palmas de la ilusión contigo en mi alma La desolación aquí ahora pone la alarma, vas a dar más o te esfumas Se pira sin decir nada y mi corazón ya como cintura Ahora yo sí que le pongo blues a esta bruma Como dos que se amaron pero la indiferencia en silencio desata la suma Así que corre, ama y fuma El humo testigo de su tierra de por medio De un silencio que es asedio Hoy en oto con rap a ponerle remedio Mi sonrisa volverá a ser espontáneo Imperio en los ojos de alguien Hemos de compartir también hasta los miedos Y tú que tengas suerte Que en la noche no podáis soportar el calentón Y tengáis que meteros en un hostal de mala muerte Benditas aquellas pequeñas muertes Y malditas personas que se van Como si la sensibilidad fuera inerte Porque para decir adiós hace falta coraje Pero hay quien no viste ese traje Y te deja las dudas menudas, desnudas las paces Aquí hace un frío insensato, carajo Como recupero la confianza después de haber sido un muñeco de trapo Caminando, buscándome en las mismas calles Enamorarse es derribar los muros de ayer Reconstruir con desmesura y detalle Mantenerlo no sé Construir Versalles o la generosidad de los mares Dejar espacio y llenarlo después con besos que también sean llaves Ni idea, pero que el amor sea Pero cómo va a ser si no coincido con nadie Bueno sí, con la herida que debe ser Mi nido, mi vida, mi olvido, la panacea En un descuido me cuida la herida Todo lo que me golpea Yo solo quiero vivir la aventura Vivir abrazado pero que los brazos no sean nunca atadura Que no es amor romántico, es amor sin dudas Dejar una huella en la tierra cachonda y húmeda De la ternura, navegar, hundirme en esas lagunas Pero aquí estoy desolado Con el corazón hinchado de tanto dejarlo pulsado Pensando a la cama de mi último adiós Vendrán los reflejos complejos de espejos desamparados Al otro lado ya me espera un silencio desmesurado Que vengan a poner música a mi son Que me saquen de este egoísta abandono copón Que las alas extiendan ya su valor y su luz Con un blues de soul lleno, el baúl de encuentros y espíritu Respiro hacia ti para recuperar mi aptitud Sin ningún caso y en ningún caso Llenaré más vasos con un temor tan fácil Este fracaso como el ocaso es ágil Así que paso, sigo andando hacia ti Hasta que llegue el día en que diga Que día, que el día en que te conocí Había sido embrujado otras veces pero no así Caminas por mi cuerpo de sed con tantos oasis Que mi desierto se olvida de que es desierto Entre tus manos de éxtasis Que se derriten ahora porque la realidad me lanza un misil Me caigo, recaigo en mi escaso fracaso versátil Cambia de cara según la máscara que lleve mi tristeza vibrátil Así, temblando de frío en todo mi aquí Porque nieva, nieva, nieva sobre mí Mi no saber a dónde ir No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no